partida es pareja la salida aunque lamentablemente ahí levantó y quedó último Blue Diva al 4 y viene por el riel Tiss and Adventure con iniciativa sobre Miss Super Saint y toma el primer lugar el velocista Miss Super Saint está acechando en el segundo puesto Ada Clare está muy bien colocada en el tercero junto al número 5 Red Bree y luego quedó la lleva Blue Diva que trata de recuperarse junto a Getting Sideways el 6, está Tiss and Adventure con una estrategia agresiva y en 23-3 el primer cuarto de milla domina con Franca Alvarado está quinta en Golden Gate Fields la favorita Miss Super Saint no va al frente como se esperaba va segunda muy cerca en el tercero Red Bree, la número 5 y en el cuarto está Ada Clare la número 3 enseguida está avanzando Blue Diva junto a la número 6 Getting Sideways está adelante Tiss and Adventure la hija de Tiss Now por medio cuerpo sobre la hija de Super Saber Miss Super Saint en el tercero más cerca Ada Clare junto a Red Bree en 48 la media milla refrescó y domina Tiss and Adventure Miss Super Saint incrementa la presión por segunda línea Miss Super Saint por fuera Tiss and Adventure por dentro desde la partida luchando el primer lugar en el tercero trata de colarse la lleva a Red Bree igualmente la lleva a Ada Clare Miss Super Saint salió a flota y tomó la punta Tiss and Adventure no se rinde y vuelve por dentro entran en la recta final Miss Super Saint está dominando desde el fondo la mora Getting Sideways viene atropellando con fuerza Miss Super Saint tratando de llegar a la meta pero Getting Sideways corre mucho por fuera se defiende Miss Super Saint Getting Sideways volando por la parte exterior ganó por dentro Miss Super Saint la número 2 con Armando Ayuso segunda Getting Sideways Peace Peace